Están con nosotros Emilio Bruno, presidente del Gobierno Territorial Indígena Mayagna Sauniyaz y Yisaneta Fonseca, coordinadora nacional del proyecto Resolución del Conflicto sobre la Tenencia de la Tierra en el Territorio Mayagna Sauniyaz para hablar de la situación de la Reserva de Bozahuas. Pero antes veamos un corte del video Saneamiento Territorial en Bozahuas. Pero mucho más antes que Nicaragua sea un estado de Nicaragua, siempre la nación mayana ha estado viviendo en esta tierra de Nicaragua. Hoy en día pues están clasificados en diferentes territorios que componen los nueve territorios con 75 comunidades. Tiene 1638.100 kilómetros cuadrados solamente territorio de Mayana Sauniyaz donde estamos. Hemos posicionado 18 comunidades dentro de este territorio con 8.300 habitantes. Hoy estamos enfrentando a partir de 2010 la situación masiva de la invasión de colonos donde llegan a destruir lo que es el medio ambiente, su biodiversidad ecológica. El video se presenta mañana a las 5.30 en el Centro Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Emilio, antes de hablar un poco del tema del saneamiento me gustaría saber cuál es la situación actual en la Reserva de Bozahuas. Porque cuando un equipo de Confidencial y esta semana viajó, los indígenas se quejaban de violencia, se quejaban de invasión por parte de colonos que llegaban del Pacífico. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, la situación actual en el territorio Mayana Sauniyaz es bastante muy preocupante. Hay una invasión dentro del territorio Mayana Sauniyaz y dentro de la Reserva Bióspera de Bozahuas. Y también anteriormente siempre los territorios indígenas, especialmente el territorio Mayana Sauniyaz, decíamos que la Reserva Bióspera de Bozahuas como que estaba intacta, pero actualmente está destruida un 60% de la Reserva que nosotros tenemos. Y también hay amenazas en algunas de las comunidades dentro del territorio, en especial una comunidad que se llama Bethlehem. Hay amenazas por los colonos que están invadiendo al territorio. Las gentes indígenas, las mujeres no pueden ir a la montaña, buscar sus necesidades pues solo, porque hay amenazas, hay amenazas de muerte, la cual ellos tienen miedo de salir solos. Y no solamente en el sector Bethlehem, sino de que en Río Cabecera de Casca, en donde colinda con el territorio Saunibú, que en el municipio, en el departamento de Genoteca, también hay invasiones. ¿Ustedes han acudido a las autoridades? Porque cuando nosotros hicimos este reportaje, esta zona del territorio que usted menciona, pudimos documentar que estaba muy muy deteriorada con la invasión y con el deterioro del bosque. Sí, nosotros siempre hemos llegado a las autoridades para que nos apoyaran para esta situación. Si no nos han apoyado, pero realmente hasta la PESAPE no hemos logrado sacarlas que están dentro del territorio. Y también nosotros un estudio realizamos ya con este proyecto. Y a base del estudio que nosotros hicimos, hicimos un plan de saneamiento y fuimos a dejar en PGR, en Procuraduría General de la República, y estamos esperando que nos den una respuesta sobre el saneamiento. Y Saneta, ¿cómo han trabajado el proyecto del saneamiento? Para comenzar, ¿cómo se entiende el saneamiento? ¿Qué es? Bueno, es un tema un poco complejo porque responde a las necesidades de cada territorio. En el caso de Miami Saunias, cuando el territorio fue titulado en el año 2005, no existía ningún tercero. Por lo tanto, no se podía aplicar la ley 445 en lo que refiere que los colonos, perdón, los terceros que viven dentro del territorio previo a la titulación, tienen derecho siempre y cuando de convivir con los pueblos indígenas, siempre y cuando tengan un título de reforma agraria sin vicios que les permita vivir dentro del territorio. En el caso de Miami Saunias, no existe ningún tercero que tuviera un título previo al título que se le otorgó a Miami Saunias en el año 2005. Todas las personas entraron en el territorio cinco años después que el territorio fue titulado en el año 2010, o sea, la mayor parte de las personas que viven en el territorio, que son colonos. Por lo tanto, Miami Saunias ha determinado a través de su estudio diagnóstico que se hizo con el proyecto que estas personas no pueden ampararse en la ley 445 y por lo tanto deberían de desalojar el territorio. Uno de los principales problemas que había es que las autoridades no se estaban enfocando en llegar hasta la zona y decirle a la población, mire, ustedes están invadiendo el territorio y tienen que salir de acá. Cuando uno entrevista a los invasores, a los pocos que podemos entrevistar, decían, ajá, ¿y para dónde nos vamos a ir? ¿Qué solución nos dan? ¿Ustedes han trabajado eso? ¿Dentro de este proyecto han podido ver la posibilidad de encontrar una salida a esta gente que invade el territorio? Con el proyecto se hizo en un plan de saneamiento y conservación. El plan de saneamiento especifica que hay una zona que está siendo ocupada por colonos que no debería de estar siendo ocupada porque es una zona de descargas hídricas que es la parte más alta del territorio en la zona norte. Y es también la boca de la entrada a la zona núcleo de la reserva. Entonces, esta parte no debería de ser ocupada por colonos. El territorio pide que esa parte debería de ser desalojada y las personas que viven ahí deberían de ser reubicadas. Hasta el momento, como lo dice Emilio, la propuesta ha sido sometida a la Procuraduría General de la República y espera una respuesta de esta institución. Ya se trata. Háblame un poco del tema del documental. ¿Cómo se hizo? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que va a ver mañana la gente que vaya al PAC a la presentación? Sí. El documental presenta el proceso que se realizó durante este año en la materia de saneamiento territorial. O sea, para avanzar en el proceso, el gobierno territorial avanzó colocando mojones dentro de la línea fronteriza del territorio y estos mojones se colocaron en las zonas que están siendo más afectadas con la migración de colonos. También se limpiaron 25 kilómetros lineales de lo que es el carril del territorio y adicionalmente se hizo un estudio diagnóstico sobre la presencia de los colonos. ¿Qué implica para el territorio que estas personas estén viviendo ahí? ¿Qué efecto han ocasionado sobre el bosque y sobre el territorio que tiene mañana esa unidad? ¿Y qué han encontrado en eso? ¿Cuáles son los resultados? Pues lo más grave es que se han perdido 31 mil hectáreas de bosques primarios en este sector. Estamos hablando de que lo que antes era un bosque que no tenía incidencia del ser humano ahora está principalmente convertido en tacotales o fincas para el ganado o para la agricultura que son las actividades a las que más se dedican los colonos. Entonces, este avance tan rápido de la frontera agrícola lo que nos hace pensar es que en menos de 5 años estas personas están dentro de la zona núcleo de la reserva. Entonces, eso es bastante grave. Pues aparte, el estudio no pudo profundizar qué implica la pérdida de este recurso natural porque tendría que hacerse un estudio mayor de qué tipo de árboles habían en esos lugares donde ahora hay tacotales, qué tipo de diversidad biológica se ha perdido. Emilio, ustedes que están enfrentando la invasión, que están preocupados por el bosque, que vienen a Managua, que hacen la presentación de este tipo de videos, que se dirigen a las autoridades, sienten que el resto del país los está escuchando, o sea, sienten que el resto de Nicaragua está realmente preocupada por la reserva de Bozahuas y por la situación de los indígenas mayanas. Sí, nosotros en varias ocasiones hemos venido aquí en Managua, hemos presentado estas situaciones que estamos enfrentando en el territorio, en las universidades, en las ferias, una vez en una feria presentamos esta situación que estamos presentando. Sí, aquí en Nicaragua las autoridades competentes escuchan y ven la situación que nosotros tenemos, pero como decía anteriormente, no hemos tenido una respuesta exactamente de lo que los territorios, pues duende del territorio que estamos preocupados, hasta la fecha no hemos tenido respuesta, pero sé de que esta situación que estamos presentando no saben cuál es fuera del país. Y esa neta, Emilio, mañana la presentación entonces en el auditorio PAC 5 y 30, ¿entrada gratuita? Entrada gratuita, son bienvenidos, y vamos a tener también la participación de una comisión de líderes del territorio que están acompañando a Emilio Bruno, así que los esperamos. Bueno, va a estar interesante, la invitación está hecha. Eso es todo por nuestra parte, agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche con mi colega Juan Carlos Sampierre. Gracias.